¿Cómo está la prensa de Colomar? Un gran honor de tenerlo acá en nuestra parroquia. El puente sobre el río Mongoya que tanto anhelaban los habitantes de Hojas Blancas de la parroquia Novillo de Flavio Alfaro es una realidad. Hoy contamos con esta magnífica obra, un puente emblemático, un puente de integración que integra cantones, que integra parroquias y que nos acorta las distancias para poder movilizarnos con mayor facilidad desde un lugar hacia el otro. Entonces somos bendecidos al contar con una autoridad como el señor prefecto Leonardo Orlando. Con esta grandiosa obra de este puente ya las cosas son fáciles, porque sinceramente de antes cuando no había esta obra aquí en este río Mongoya, aquí era una dificultad tremenda. Pero ahora usted aquí en 20, 30 minutos usted está en el cantón Flavio Alfaro, en unos 40 minutos en el Carmen, en Chone, es menos horas que se hace uno ya para viajar. El prefecto Leonardo Orlando compartió con las autoridades locales la sesión solemne por los 33 años de cantonización de Flavio Alfaro, y luego constató la culminación de este viaducto, que está ubicado en el límite de las parroquias Novillo de Flavio Alfaro y Chibunga de Chone, y forma parte del eje de integración norte. Se están integrando con puentes, con vías de unidad, de esperanza para nuestro pueblo, y que fomentan la producción, el desarrollo humano, el turismo. Estas son zonas muy bonitas que le invitamos a todos los hermanos manavistas a conocer. Así que veníamos a recorrer con mucho amor, mucho civismo, en esta jornada en que Flavio Alfaro está cumpliendo 33 años de vida política, rendirle homenaje con obras, con obras de dignidad y esperanza para nuestros hermanos del campo. Un millón cuatrocientos mil dólares es el monto de inversión de la prefectura para la ejecución de cinco puentes en Flavio Alfaro, de los cuales dos ya están al servicio de la comunidad y tres serán construidos este año.